Vamos con más información, con información positiva. Hoy dos importantes empresas privadas de Ecuador ante la emergencia sanitaria del COVID-19 realizaron donaciones al municipio de Guayaquil para beneficio de los ciudadanos que fueron recibidas por la alcaldesa Cintia Viteri. Y nuestra reportera Andrea Camacho nos presenta todos los detalles de esta entrega a continuación. En las instalaciones del Hospital Bicentenario de Guayaquil, las empresas CIMED y Hunter realizaron una importante donación hacia el municipio de la ciudad. Hunter, por su parte, entregó una furgoneta para la transportación de personas de grupos vulnerables hacia los centros de salud. El vehículo, como ustedes ven, tiene capacidad para cuatro sillas de ruedas, personas en sillas de ruedas, tiene seguros para estas personas, para que no corran peligro en el trayecto y además cuatro acompañantes, es decir, para ocho personas simultáneamente. Y nos servirá de manera espectacular para poder trasladar a las personas con problemas de movilidad, sobre todo a nuestro centro de fisioterapia que ya está funcionando aquí en el Hospital Bicentenario. Ya lo equipamos, ya está listo para empezar a recibir los primeros pacientes. Por otro lado, CIMED, que es una empresa proveedora de insumos y tecnología para laboratorios y hospitales, donó 2.000 pruebas de COVID-19. Son pruebas de biología molecular, son pruebas PCR en tiempo real, el origen es Corea del Sur, son marcas Sijin, estas son pruebas que tienen aprobación de la FDA y además tienen la aprobación del ente regulador ecuatoriano que es el ARSA. El resultado máximo es en 72 horas. La empresa se encargará de todo el proceso, desde la toma de la muestra, el procesamiento de la misma y los resultados. Estas formarán parte del plan de división de la ciudad por sectores para determinar dónde se concentran los casos de coronavirus que está realizando el municipio de Guayaquil. Gracias por ver el video. 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 Gracias.